Un saludo para Ariel desde Chaco. Un saludo para Orteguita que vinimos de Chaco, mil kilómetros y llevamos por vos, Burrito. Levanta los brazos los muchachos de Ramón Díaz, levanta los brazos el Burrito Ortega y como quien no quiere la cosa, le empiezan a regalar una sonrisa ancha a cada hincha de River, a quien es monumental y en cada rincón de la República Argentina. No te vayas nunca, Ortega. Vamos a firmar un acto de amor para siempre, tengo ganas de gritar. 33 son los campeonatos ganados por el glorioso River y Ortega no se va. Ortega queda en el corazón de los hinchas de River. En el Chaco para todos ustedes los quiero mucho, te quiero Ortega. Corro querido, lo siento tanto, no volverte a ver en la cancha, pero bueno, te amamos y siempre vas a estar en nuestros corazones. Y muchas gracias por todo lo que nos diste, te mandamos un fuerte abrazo a todos los hinchas de River. Alí, muchas gracias por todo, sos un fenómeno más grande que el fútbol, que te creemos mucho y te deseamos lo mejor para toda la vida. Gracias. Bueno, Burrito, muchas gracias por todo lo que hiciste por nosotros, por River. Siempre te vamos a recordar, siempre vamos a estar en nuestro corazón. Te amamos, muchas gracias por todo. Burrito, gracias por todo y la verdad te vamos a extrañar mucho. Es una lástima que te retires, te necesitamos. Y bueno, lo mejor Burrito, muchas gracias por todo. Bueno Burro, venimos de Corrientes para verte, sos el mayor ídolo de todo River. Así que bueno, venimos de mil kilómetros para verte y lo mejor para vos. Y esta fiesta es todo parte de lo que nos diste a nosotros. Gracias, papi, gracias por toda la alegría que nos diste. Mirá esta camiseta, mirá lo que es. Un orgullo llevar esta camiseta, loco, nos llenaste de alegría. Te quiero, te quiero, Ortega. El más grande el Burrito, el más grande. Vamos Burrito, por siempre Burrito, vamos River. A ver si se acuerdan de esto, vieja. Orteguita 94, Botero, la tenés adentro.